¡Ven! ¡Ven! ¡Está prendida! ¡Va a llegar a ser yo! ¡Ven! 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 ¿Crees que no se ahogan? ¡Ven! 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 ¡No se ahogan! ¡Está en sandigua ahorita! ¡Sí va! ¡Ahí hay un cumbu! ¡Mira de los dos! ¡No! ¡De este no! ¿De este? ¿De blanco? ¡Por ahí se va a van a! Para que cubra la comida Ya está al agua del pollo, ¿eh? Que se vaya ablandando aquí ¡Está calentando con blanco! No, que no le quede bien ¿Qué más le falta? Las patillas ¡Ah! Y el menudo ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? ¡Chiles! Aquí hay la cebolla, Férez, ya la poniendo y agarrándolo Pero voy a enjuagar este guacalpe así aquí estas tiendas hay cerca, creo que esa es tienda un montón de charamuscas, tenemos en la hielera, jugo no queremos tomar tanta gaseosa, siempre que salimos es mucha gaseosa mucha soda pero en el río le dan ganas aún ajá, pero chica, mi mamá es saludable más tarde va a comprar cuando sale la sopa aunque yo creo que no, eso es un cuadro los de la pared, si ah, de verdad yo comencé a ir fiel a lo largo creo que es un rótulo del lado de afuera, donde esta la tela ajá, pero los de aquí, los de la casa son cuadros ajá, sí y el tiempo ropa tendida creo que es tiene afuera, yo la propiero hoy, cierro mire, pechuca a ver si se le van a... mire, como no se le van a quedar los pies de quemado dejé de mostrar eso hay tiendas porque veo y de hecho a ver si las antoja a comprar no, lo que si se antoja es ir a la... ahí donde hacen queso, queso fresco todas las mañanas, si es bueno en la tarde después de la copa y hasta conseguir unas tortillas ay pancito, como se llama esto orejas así le dicen a los amigos orejudos las orejas de conacá se le... me acuerdo con esa pan y solo con esa leña se va a hacer la sopa si está un poquito está encendido si encendido es esta le calentaron las piedras le hubiera puesto de lado para elevarle un poquito más que les pueda ahogar el fuego están calientes miren 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 lo que nos acaba de arreglar ya no hay ya no hay no hombre viera como había que demasiado como llevado ay si sos que chulada miren ahí no la van a caber no caben así que la bolsa no hay mas ¿que es? aqui se está hecho son de de los de azucarón estos no son de azucarón pero son buenos el que le llaman tronadó qué rico qué bueno están quiere ya deje el baldecito porque no le van a caber este si me regaló un poquito de agua le iba a decir por favor se tomaron plata de sopa con nosotros no creo que venga nos la llevamos no hay de fruta porque no puede bajar no puede bajar por acá vamos a llevar un pollo entero es bastante es bonito aquí fíjese es bien bonito si si ya me imagino tranquilo y así todo en todo el salvador mire yo pues gracias a dios ando de arriba para abajo por el salvador grabando y bien tranquilo bien bonito bonito tener una casita así con un terrenazo así se vive a gusto tiene animalitos tiene palos brutales creo que dijo hola si quieren más hielo allá hay vaya gracias gracias va va don oscar rosales se llama ah pues ese chalet del día de la entrada de santa rosa el que está allá está lejos creo yo está lejos no por aquí recto tal vez no quería comprar algo para allá que va el señor quieren algo no va como no podemos usar vamos a ver si vamos también muchas gracias pues si agarren jocotes y nadie quiere jocotes esta huevona las bichas quieren pero miren traen mi patito oí no pero no lo van a jugar algo pues si pero no pueden es la tía echó unos 5 mira dos para vos y tres para mí jajaja tres para mí dos para vos mi amor vacía esa botella de gate de powering para echarle agua y meterla aquí a la hielera yo me voy a tomar el mante no le echan agua también y en el carro creo que ando más botellas no estoy muy segura y la gala es acá no ves que la gaby paga por no mover wow si este pollo está bien blandito es de echarle la verdura ya la verdura ok aquí está la botella si la verdura si porque ya ya está bastante blandito el pollo la sopa si las dos bye están buenos los están ricos bien bien amable el señor miren si bien amable al principio cuando yo pasé no no fue muy amable pero ya después el señor bien bien me imagino que por la desconfianza verdad cuando yo acá andaba en familia y pues él ya pues se relajó me imagino que por el agua pues por el agua pues verdura fresca comprada en el mercado y me iba a bajar a grabar en el mercado como buscaban verdura y todo pero se nos iba a hacer aún más tarde que no se va a hacer aún más tarde no se va a picar para echarle a la sopa Eso es un dólar de jilotes, mija. Así se lo pueden echar. No, picadito es más sabroso. No lo voy a picar. Sí, para la sopa. Qué basura, no. Esto, sin esto, una sopa no es sopa, mamá. Sí. Hoy sí, ya tiene tallo que vamos a... Una vez le zamparon de eso a una sopa pescada, es pura sopa resa, dí. Ganas de tirársela en la cara, tenía uno de los bichos a los otros. Qué bravo. Qué enojado estaba, porque pura sopa resa, sabía y olía. Sí. Un cucharón, mamá. Un cucharón, mija. Al menos por tiliche no nos preocupamos. Hasta hay un montón de tiliche. Eso está bueno, tráselo, tráselo. Hay mucha gente que me ha donado tiliche entre eso. Eso es cucharón, creo que me lo dio don Carlos, ¿verdad? Me voy a botar todo el pelo, ¿por qué? Aquellos plateados de acero inoxidable me los trajo don Jorge. Él creo que vive en el puerto de Guatemala, pero va a Los Ángeles, me parece. Y pues me dio esos de acero inoxidable y son buenísimos. Son súper resistentes y sólidos. Para que le zampé el trinche y le podía dar vuelta al pollo. Lo podía levantar a mí. Son de calidad. Sí, son de calidad. Cuando se me frieguen, de esos mismos voy a mandar a buscar a Estados Unidos. Sopa magia, consumé. Ah, sí, la sopa y todo. Y después, directo al agua, agarrar color ahí. Nosotros que somos chelitos nos vamos a meter ahí. ¿De dónde viene aquella agüita que está allá, que baja para acá? Ah, es la quebradita que yo les digo. Qué bonita. Esa está bien bonita. Sí, es esa quebrada que viene, creo yo, desde... No estoy muy seguro si desde Apanta viene. Pero en la entrada de Santa Rosa, Huachipilín, está esa quebradita que cruza hacia aquí al río. Y pues la calle recta hacia el pueblo. Y pues también hay una calle que viene a la orilla de toda la quebrada. Pero esa es... Me sorprende que tenga agua. Pero yo creo que sí la de Apanta, porque en la de Apanta es un nacimiento. Ahí quisiera ir. Hay una piscina. Venga. ¿Con dos? Ya voy a ver. Sí, hay un lugar que tiene una gran piscina. Ajá, es este puro, es cabal como solo es el muro repellado. Pero sí es chula y el agua sí es helada. Si yo quería ir a grabar estos días ahí, que por cierto yo le he ofrecido ayuda a una muchacha que padece leucemia de ahí, de Apanta. Y ella desgraciadamente cuando me respondió me dijo que estaba hospitalizada. Ya llevaba bastante tiempo hospitalizada. Recibiendo quimios y de todo. Y hasta cosas, me da volverle a preguntar si ya está en casa para ayudarle. Esta avicha creo que come... ¿Vos comes consome con tortillas? Con mango, sí. Ah, con mango. ¿Qué lo comes? ¿Yo lo probé? Teníamos esto. Solo le asoma a gran pechuga el pollo. Solo le asoma a la pechugota. Y yo lo he querido dejar entero el lomo. Entero. Ajá, pues para después dorarlo bien bonito. ¿Qué queda? Le falta el otro. Le falta el otro. Es que es bastante verdura. Sí, es que es bastante verdura. Vamos a llevar. ¿Qué justitas aquí y todo? Todo se tome ahí. Ya. Ay, sí. Ah, pues sí. Para la tienda iba también. No. Pero ya vamos a ir por Mangoneada, ¿verdad? Sí. Vale, tapemos lo que hermos. Lo que no vamos a tomar en gaseosa lo vamos a tragar en Mangoneada y Charamusca. No, vamos a ir a buscar la coca, no creas. Vamos a ir a la tienda. Se han encargado ahí. Vamos. Vayan, pues. Y ahí está. Es que yo soy muy miedosa. Ya me mandé a curar tres veces. ¿Cómo? Va. Bueno, pero ¿cuántos ratitos? Cuando ya va, ya está. A ver, quieren ver cómo pica el cilantro. A ver, quieren ver cómo pica el cilantro. Vale. Pero yo, ¿dónde voy a estar al monte? Sí, sí. Cuchillo. ¿Lo guardo? ¿El qué? El cuchillo decime el maletín, ¿no está? Ay, ya huele. Ya huele. La regué, hubiera traído unos huevos para echarle la sopa. No sé por qué, pero me gusta hacer eso. No le come, mi madre. Miren, nunca falta el chucho. No, pues, diablo, está cómodo, está encima de la llina ya. Mira. Mira, qué son esas llinas. Mira, mira. No, creo que vaya todo el monte. Bueno, esto lo vamos a picar, tenerlo listo cuando esté la sopa. Ah, quería decirles de que ya el canal tiene 60 mil seguidores. Y se los voy a mostrar ahorita, pues, para que vean que no es mentira. Mira. Tal vez se logra ver. Está bueno, rojote. Está muy rico, gracias. Me estoy a sentarme aquí. 60 mil, mire. 60 mil. Está bueno, gracias. Miren. ¿Eh? Aquí está una tienda, mire, aquí nomás. ¿Qué está bien? 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 Vale. Vaya, ahí voy a dar un ratito. Muchas gracias. Ya, vamos a ir. Los lavó, mire. Sí. Oye, bueno. Miren, pues, a mi mami le gusta comer sopa de pollo, pero le gusta aparte en un platito tener. Eso. es rico para la sopa de pata no con la de pollo, mira que buena mira el plato el plato luego de la sopa de pata cilantro picado con cebolla bastante limón, sal y una gota de chile